Para no perder la costumbre, se nos ponchó la llanta aquí en esta terracería. Venimos de Agua Prieta, vamos a La Mora, a Bavispe, en este camino de terracería. Son las 7 de la mañana, está amaneciendo, estamos a cero grados. Vamos a tener una reunión con los familiares de los niños, de las señoras que perdió la vida. Nos vamos a reunir con ellos y les comparto este amanecer acá en el norte. Miren, todavía está la luna y son las 7 de la mañana.